Este martes podría ser aprobada la iniciativa de reforma y adición a la ley creadora del Banco de Fomento a la Producción. Con esta reforma y adición, el apoyo iría directo a la parte productiva del país para tener créditos. Eso es muy bueno, que ya no va a ser manipulado algo dirigido a lo interno, puede beneficiar ciertos sectores familiares internos, del Consejo Directivo especialmente. Hoy, más que todo, va directo el apoyo a toda la parte productiva de nuestro país. El beneficio, el crédito, va directo a aquellas personas que acuden al Banco de Fomento a la Producción para que definitivamente obtengan el crédito viable para poder seguir trabajando ese poco dinero. Que cada productor, independientemente de lo que produzcan, sea algo beneficioso para ellos. Muchos familiares, especialmente del Consejo Directivo o de los funcionarios del Banco de la Producción, eran más que beneficiados de forma directa. Yo creo que habemos de una forma amplia de poder acudir a muchos productores, ya sea de cualquier índole agropecuaria o realmente de lo que quieran poder adquirir un crédito, pues yo creo que es mejor directamente a ellos. Otro de los objetivos es eliminar uno de los cargos del Consejo Directivo, como es el de Vicepresidencia. Uno de los principales objetivos es eliminar, lógicamente, uno de los cargos que integra el Consejo Directivo, como es el Vicepresidente, ya no va a existir ese cargo. Ahora la intención es de que un funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sea parte del Consejo Directivo del Banco de Fomento de la Producción. Noticias 12, Darlen Tellez.